Estoy súper feliz de contarles que logramos aprobar el proyecto del Centro Democrático para reducir el salario. Va a quedar un tope de 23 salarios mínimos y un impuesto para ahora, para el 22-26, del 20% del salario. Una buena noticia para quienes creyeron en nosotros, pero no la doy a nombre del partido, la doy a nombre de todos los congresistas de Colombia, que yo creo que se han sintonizado con el deseo de los colombianos de poder tener un Congreso más austero. Gracias a ustedes por estar tenientes. Nuestro partido, desde hace más de ocho años, ha intentado reducir el salario de los congresistas. Una tarea que no es fácil, porque nosotros consideramos, después de un largo estudio, que hay unos derechos adquiridos cuando la persona es elegida, y por lo tanto, nosotros hemos creado un mecanismo que creemos es el más expedito y ágil para reducir el salario de los congresistas, que es el impuesto sobre el salario. Y fijar el tope, a partir del 2026, para todos los salarios de congresistas en 23 salarios mínimos legales mensuales. Este proyecto traía también la reducción del número de miembros del Congreso y algunos temas sobre el periodo legislativo. En consideración, presidenta, que hicimos un acuerdo con varios senadores, el senador Iván Cepeda, el senador Gustavo Bolívar, el senador Rora Herreras, la senadora Ida Abella, la senadora Ariel Ávila, el senador José David Tame, la senadora Jael Quiroga, la senadora Ida Quilcue, el senador Jonathan Pulido, la senadora Clara López, la representante Katherine Juinao, el representante Hernán Cadavid, la representante Marlene Castillo, el representante Pedro Suárez, el representante Alí Uribe, la representante Erika Sánchez, el representante David Trasero, y el representante Juan Carlos Lozada, entre otros. Y ese proyecto, presidente, no podía pasar, porque se nos acaba el tiempo para aprobar actos legislativos, he presentado, mediante proposiciones sustitutivas, todos los artículos que se acorgaron con los senadores. Para que ese acuerdo no se quede simplemente en una intención, sino que realmente tengamos posibilidad de votarlo y sacarlo adelante. Así que invito a la senadora Ida Quilcue, que votó, que firmó el otro proyecto, a que nos acompañe, a que retire su proposición de archivo y aprobemos las proposiciones que están radicadas, que equivalen exactamente a las mismas que el representante JP y algunos otros senadores firmaron. Porque si no lo hacemos hoy, senador JP, se acaba el tiempo. Esta es la última oportunidad para sacar adelante este acto legislativo. Aquí está exactamente y textualmente el proyecto que habíamos firmado y que se radicó, pero cuya ponencia no ha sido todavía repartida en la comisión primera, y por lo tanto sería imposible que se aprobara. Ese proyecto es de fundamental importancia, porque yo creo que si uno hace un acuerdo y lo anuncia por televisión, no puede ser simplemente un acuerdo con el que calmemos los ánimos de los colombianos. Yo les pido que nos acompañen votando cosas que no comparto enteramente y que había dejado listas para la discusión. Pero, senadora Ida, o nosotros hacemos esto ahora, o ya no va a haber oportunidad de hacerlo. Hay continuidad absoluta de los temas, porque estos son los temas que se habían planteado en el proyecto, que este era el del Centro Democrático, pero son exactamente los mismos temas y creemos que son muy importantes. Y me voy a referir brevemente a lo que estamos radicando. En el artículo 1, ampliar el periodo de sesiones, modificar las causales de férdida de investidura y disminuir los salarios. Ese es el objeto, que entre otras es un artículo que debiéramos suprimir porque los actos legislativos no tienen objeto. Gracias por ver el video.